Si creciste en los 80s y 90s, tal vez conozcas a los Thundercats, unos felinos cósmicos que peleaban contra la momia Munra. Bueno, pues se va a relanzar esta caricatura. Sin embargo, este remake es todo lo contrario a lo que ya habíamos visto. En 1985 sale por primera vez los Thundercats, una serie de acción, aventura que marcó a toda una generación, volviéndose con los años una serie de culto y muy respetada por los fans. Posteriormente en el 2011 fue creada una versión del anime de la serie. Esta fue criticada por los diseños de los personajes, sin embargo se justificó al saber que esta versión trataría de los primeros inicios de Leo Noh y la vida en tondera. Cosa que fue muy aceptada para los fans y ahora llega en este 2018 nuevamente los Thundercats con un anuncio para la franquicia de los felinos. La nueva serie de los Thundercats Roar es una versión cómica y con animación de estilo más infantil de los ya memorables personajes. Esta nueva versión bizarra se debe a la nueva administración de Cartoon Network que ha optado por dirigir su contenido a la comedia. Por ello se han convertido otros programas como las chicas superpoderosas, los Teen Titans y entre otros, como series de humor, pues muy al estilo de Discovery Kids, olvidándose de las tramas serias y con historias profundas para dar paso a la comedia. A mi me da nostalgia recordar las buenas caricaturas, tanto americanas como japonesas, que ya no se transmiten en los canales para niños. El anime japonés se me hace súper rescatable y lamentablemente ya no hay una barra fija de este tipo de animación en los canales para niños. Esta es la nota, yo soy Alfredo Mata, les dejo un abrazo y que estén luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias.